A inicios de esta semana y a causa de un hecho vandálico fue afectado el suministro de agua de la zona húmeda del Centro Recreacional La Pinera. Luis Alfonso, administrador del parque, brinda la siguiente información sobre lo sucedido. Entre los días 2 y 3 del presente mes de septiembre, encontramos que el fluido de agua no ingresaba al Parque Recreacional La Pinera. Fuimos a asesorarnos y efectivamente encontramos que los vándalos habían hecho de la suya, afectando la tubería, cortándola debajo de un puente que queda al lado de la Institución Educativa Normal Superior de Somzón. Durante la inspección del daño se pudo evidenciar que los cortes que presentaba la tubería habían sido con un machete, provocando así una serie de afectaciones a una hora ejecutada a finales del año anterior. Esta tubería fue recuperada en su totalidad por el municipio, Nueva, cuyo costo asciende casi aproximadamente con mano de obra los 20 millones de pesos. Entonces es un hecho lamentable y ya tenemos, estamos tomando cartas en el asunto, tenemos indicios más o menos ciertos de quién fue la persona que lo hizo. Tomaremos las respectivas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación para que hechos como estos no se vuelvan a ocurrir. También es de anotar que las personas de estas fincas aledañas donde pasa esta tubería nos van a colaborar con la vigilancia de este bien que es del Estado. Cabe anotar que esta obra se ejecutó con el fin de reducir los costos que genera el sostenimiento de este parque recreacional, ya que por el solo concepto de acueducto se estaba pagando alrededor de un millón cuatrocientos mil pesos mensuales. Gracias.